Si alguna vez te sientes triste porque ya no está a tu lado esa persona que tú le entregaste tu corazón, esa persona que fuiste fiel, que entregaste todo tu amor, que entregaste tu vida, que dejaste de respirar para que esa persona respirara. Si ya no está a tu lado y tú hiciste las cosas bien, tienes que sentirte feliz porque tú no fallaste. Cuando Dios nos quita a alguien de nuestro lado es porque Él escuchó o Él vio algo que nosotros no vimos. Tú que vales mucho tienes que levantarte y darle las gracias a Dios porque el amor, el amor no se mendiga. El amor es algo que se tiene que dar y cuando no te lo dan, cuando no se entregan como tú, te mereces algo mejor que eso, porque tú vales mucho. Cuida a tu pareja. Día a día intenta decirle lo mucho que la ama, lo mucho que la quieres, intenta comprender, intenta escuchar. El amor es la única fuerza que mueve el mundo. Muchas veces escucho decir a la gente que entregan el corazón a personas equivocadas, pero las personas equivocadas son aquellas que no saben ver dónde hay un corazón lleno de amor. Los verdaderos hombres, los hombres fuertes, son los que aman a sus esposas, son los que aman a sus mujeres, respetan el hogar. Los hombres débiles son los que tienen amantes. Por eso, antes de que sea tarde, cuida a tu pareja. Lucha por tu sueño. Tienes que trabajar por tu sueño. No permitas que nadie te diga que tú no eres capaz de hacer algo. Tú eres el ser humano más perfecto que Dios ha creado. Tú eres capaz de todo. La gente dirá que no hay dinero, que no podrás ser futbolista, que no podrás ser cantante, que no podrás ser diseñador. Puedes hacer todo lo que te propongas, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Si no llegas a ser futbolista, si no llegas a ser cantante porque Dios no quiso, pero en el transcurso que tú estás luchando por tu sueño, estás viviendo una experiencia única. Si no luchas por tu sueño y no trabajas ahora por tu sueño, vas a trabajar toda tu vida por el sueño de los demás. Pon tu corazón, pon tu mente y esfuérzate y disfruta lo que haces. Bendice tu trabajo, bendice tus proyectos. Si alguna vez se han burlado de ti y te han sido infiel, y esa persona se cansó de su aventura y quiere volver contigo, hoy te pido por favor que nunca le des una oportunidad. Tú vales mucho. Si tú le das una oportunidad a alguien que no te quiere, ya serán dos personas las que no se quieren y una de ellas eres tú mismo. Quien no respeta tu ausencia no merece tu presencia. Tienes que valorarte, tienes que sacar orgullo aunque duela y respetarte a ti mismo y no darle una oportunidad a alguien que te fue infiel. Yo pienso que a veces nos duele y nos aferramos a algo, pero realmente esa persona no se merece estar contigo. No le des una oportunidad a alguien que no respeta tu ausencia. Esa persona no merece tu presencia. Te pregunto, ¿te has parado a pensar el amor tan grande que siente nuestros padres, nuestros abuelitos? El amor tan grande que han sentido por nosotros todo este tiempo, creo que llegó el momento de devolverles ese amor. No lo interrumpas cuando nuestros abuelitos, nuestros mayores, nuestros ancianos, nuestros padres, nos intenten contar la historia 20 veces, la misma historia. Recuerda que nosotros siempre le decíamos que nos contara el mismo cuento todas las noches. No te enfades con esa persona mayor que se ensucia cuando come, puesto que ellos nos limpiaban la boquita a nosotros cuando nosotros éramos chicos y estábamos aprendiendo a comer. No te enojes si tu abuelito, tu papá, se tropieza y se cae. Acuérdate cuántas veces ellos nos levantaban a nosotros. Te pido que dejes de quejarte, que te levantes del sillón. Una de las cosas más buenas que tenemos en la vida es poder disfrutar de las cosas que tenemos en el mundo. Sal a la playa a pasear, sal a hacer deporte. No sacas nada quejándote que si no hay trabajo, que si ya no estás con el amor que tanto deseabas, que si tus proyectos están tardando en salir. Recuerda que tú eres capaz de todo. Eres el ser humano más perfecto creado por Dios. Dios siempre nos va a dar todo lo que necesitamos. Cuando se acaba una etapa, comienza otra. Por eso te pido que hoy saques fuerza, saques coraje, saques orgullo y le demuestres a toda esa gente que te ha dicho que tú no puedes hacer algo, que tú sí puedes. Tú vales mucho, tú tienes todo en tus manos para poder hacer todo lo que te propongas. Cuídala. Cuídala todos los días del mundo como si fuera una estrella. ¿Sabes por qué? Porque llegará el día que esa estrella se convierta en una estrella fugaz y tan solo pueda mirarla con deseo. Recuerda que el cielo está lleno de estrellas para todos y siempre habrá alguien que haría lo imposible y daría lo que fuera por estar con esa persona a la cual tú estás descuidando. Cuídala porque a lo mejor algún día podrás decir, esa persona que ves ahí tan feliz, la tuve entre mis brazos y alguna vez fue mía. Cuídala porque poco a poco, con tus actos, con tu frase, estás haciendo que esa estrella ya no brille y que la luz que tenía hacia ti cada día se apague más. ¿Quién dijo que usted no puede ser alguien en esta vida? ¿Quién escribió en un papel que usted no puede ser alguien importante en esta vida? Rompa ese papel, sea usted el protagonista de su historia, escriba usted el guión de su vida y luche por sus sueños. No permita que alguien que no ha hecho nada, que no ha logrado nada, venga a quitarte las ilusiones. No escuches a esas personas. En esta vida hay que mantenernos soñando para tener una ilusión, pero también hay que mantenernos despiertos para cuando nos llegue la oportunidad de cumplir nuestro sueño, saber aprovecharla. Es cierto que el camino es duro y que a veces la gente dice que hay gente que nace en cunas de oro, pero recuerda esto, Jesús era el hombre más poderoso del mundo y eligió nacer en una cuna de madera para demostrarnos que el poder no está en lo material, sino dentro de ti. Lucha por tus sueños. Tú no eres el segundo plato de nadie. No eres la segunda opción de nadie. Valórate. Respétate. Hasta que tú no empieces a respetarte y a valorarte, esa persona nunca lo hará. No te quedes con esa persona que nunca te llama, que siempre te deja para el final, que te deja en visto. Cuando se quiera de verdad, eres la primera opción en todo. Cuando se quiera de verdad, eres la primera en sus planes. Quédate donde te den amor, donde te cuiden, donde te pregunten qué tal tu día. ¿Necesitas algo? No te quedes con esa persona que solo regresa cuando necesita algo de su interés. Tú vales mucho y tienes que empezar a respetarte a ti mismo para que te respeten. ¿Ya saliste a luchar por tu sueño? ¿O todavía estás poniendo excusas? ¿O todavía estás diciendo que nadie te ayuda, que nadie te da la oportunidad? Si no tienes alas, construyete una y vuela. Si no puedes hacerlo corriendo, lo haces caminando. Si no puedes con diez, levanta cinco. Mientras tú duermes, hay otro que está partiéndose el alma para conseguir su sueño. Hay otro que está partiéndose la cabeza buscando alternativas para poder cumplir su sueño. No pongas excusas, las excusas son de los perdedores. Si es cierto que estamos corriendo tiempos difíciles en los que las opciones son más cortas, pero siempre, siempre hay opciones. Nos complicamos muchísimo a la hora de regalar, que si no tenemos dinero, que si no me alcanza para esto, que si quiero regalarle lo otro. Te voy a decir algo, si no tienes para regalarle un ramo de rosas, ve a tu jardín y la flor más bella que tengas, regálasela. Si no tienes para comprarle una postal llena de luces, escribe en un papel lo más bello que lleves en tu corazón y que la luz de tus ojos, esa sea la magia del regalo. Muchas veces nos aferramos a intentar impresionar a nuestro amor regalándole cosas caras, pero la persona que es inteligente, la persona que te ama, que te quiere, quiere que le hagas el regalo más importante del mundo, que es tu tiempo, tu lealtad, tu amor. Esa persona quiere que tú le regales tu comprensión. Habrá gente que quiere regalos caros, pero esas personas no son dignas de estar a tu lado. Tienes que ser más inteligente, tienes que aprender a trabajar en silencio. Nunca cuentes tus planes a nadie, nunca cuentes tus proyectos a nadie. ¿Sabes por qué? Fuera hay gente que tiene más dinero que tú y puede desarrollar tus ideas antes que tú. Después nos quejamos que si alguien hizo los proyectos antes que nosotros, mucha gente se la pasa hablando de sus proyectos al lado de gente que no tiene ideas, pero tienen dinero. Entonces hoy te pido por favor que trabajes en silencio. Métale tu corazón a tu trabajo, a tus proyectos, pero eso sí, en silencio. El que trabaja en silencio, festeja en público. Nadie está por encima de nadie. Si tu pareja no te presenta a su familia, se avergüenza de presentarte a sus amigos, a su gente, es porque realmente no te quiere. Porque su estatus familiar sea más grande que el tuyo, económicamente estén mejor que tú, eso realmente no importa. Si él te ama o ella te ama con todo su corazón, te va a exhibir como si fueras el mejor trofeo del mundo. Los trofeos son para exhibirlos, no para dejarlos en una vitrina cogiendo polvo. Si esa persona no te ha presentado a su familia, a su gente, es porque realmente esa persona no se merece un ser humano como tú. Tú vales mucho para que te tengan escondido. Valórate. Si te quiere, te lo dirá. Si te extraña, te buscará y te llamará. Escucho decir por ahí que tranquilo o tranquila, que ya vendrá. Si te quiere, vendrá. Y no es así. Si te quiere, si te ama, nunca tuvo que haberse ido de tu lado. También escucho decir que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero realmente sí sabía lo que tenía. Lo que nunca supo es que algún día podía perderlo. Podía perderlo con su indiferencia. La envidia, el rencor y el egoísmo. Esos tres sentimientos nunca fueron creados por Dios. No sientas envidia si alguien logra un éxito antes que tú. No le guardes rencor a esa persona que dijo algo de ti. Esa palabra maldicha o que en un pasado te hizo daño. Y tampoco seas egoísta con esa persona que necesita tu ayuda. Recuerda que cada uno de nosotros somos seres únicos. Cada uno de nosotros tenemos un don dentro de nosotros en el que tenemos que compartirlo. Ayuda a esa persona que lo necesita. No te sientas mal porque alguien logra algo antes que tú. No te sientas mal porque eres un don, pratique. No te sientas mal porque tienes que tenerlo aquí. No te siento mal pero te avecimos nuestra persona. No te siento mal porque estamosOME.